Pues para nosotros, este, Alito Celis ya no es nuestro presidente del partido, ante la violación reiterada al propio estatuto, a nuestro marco normativo, nosotros hemos solicitado ya la renovación a la dirigencia nacional del partido, que haya proceso el próximo 24, y nosotros desde nuestro bloque tenemos propuestas, tenemos a Manuel López Meléndez, presidente municipal de Panindícuaro, Alejandro Correa, presidente, expresidente municipal de Sinapecuaro, Alejandro Mercado, dirigente estatal de nuestro movimiento Mano a Mano, a la compañera diputada Itze Camacho, a Ana Lilia Guillén, exdiputada local, a Fabiola Contreras, es decir, tenemos nosotros tela de dónde cortar para poder tener una propuesta que pueda dirigir de tiempo completo nuestro partido y que no viole nuestro marco normativo y que le dé vida orgánica a nuestro instituto político. ¿Cuándo se dio esta decisión para tomar? Nosotros nos reunimos en esto el día de ayer, el bloque, y mañana tendremos una nueva reunión para ir definiendo quiénes serán nuestras propuestas, hombre o mujer, para que nos representen en este proceso interno que será el próximo 24 de noviembre. ¿No les ha solicitado todavía ningún documento de transparencia? Nosotros el próximo miércoles en el partido a nivel nacional vamos a solicitar que se audite las finanzas de nuestro partido ante la compra irregular de un predio y la construcción irregular de un predio sin la autorización del propio consejo estatal y sin informar los montos ni los gastos hechos en esta compra. ¿Había informado que de alguna u otra forma él ya había renunciado a su presupuesto pero que tenía acceso a las finanzas? Bueno, pues él tiene acceso a las finanzas porque él es el que él manda al interior del propio comité, él tiene el mando superior sobre todos los que ahí laboran y puede renunciar al salario pero eso no lo impide que haya violentado, que esté violentando el propio marco normativo, es decir, él es un violador de la ley al interior de nuestro partido y actúa de una manera errónea con ambiciones personales, como dijera el propio Andrés Manuel, es un ambicioso vulgar que solamente lo que buscan son cargos. Hay que recordar que en el 2015 Alito Celis incluso rompió su credencial de Morena cuando no resultó electo regidor aquí en Morelia y después se fue a trabajar al gobierno de Silvano López Conejo ocupando un cargo de jefe de departamento y en el 2018 pues él tomó la decisión de renunciar nuevamente a ese cargo para venirse al partido de Morena y poder continuar con la militancia de Morena. Es decir, es totalmente incongruente la actuación y el actuar de Alito Celis al interior de nuestro partido. Entonces, ¿no se ha pronunciado de ninguna manera ni se ha dirigido a ustedes como integrantes del partido frente a todas estas cosas? No, ni siquiera ha buscado a este bloque para poder tener un diálogo o comunicación, pero nosotros ya no queremos tratar nada con Alito Celis. Para nosotros eso resulta ya intrascendente. Lo que resulta importante para nosotros es el proceso del 24 de noviembre. Ok. El 24 de noviembre estarían eligiendo entonces a un nuevo diente. Y nosotros tenemos una mayoría de consejeras y consejeros que habremos de hacer valer en ese consejo estatal. ¿Hasta el momento no se ve alguna preferencia por alguien que quiera o pueda ocupar el cargo? Pues tendrán que ellos decir que quieren o decir que no quieren, al menos estos aspirantes o propuestas que nosotros tenemos y que te hago saber estos perfiles que tenemos. Tenemos perfiles suficientes para ser competitivos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!